La doctora Erna hace un momento nos decía que es muy importante lo que comemos, entonces hablaba de una cajita. Le vamos a dar una recomendación para que a nuestros pequeños les dé a comer de manera saludable, pero no solamente en la parte física, aquello que es tangible, sabores, colores, texturas, sino aquello también que es emocional. Está con nosotros Verónica Tostado, ella es asesora de la salud. ¿Cómo estás? Bienvenida, Verónica. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días. A ver, problemas como la diabetes, como la obesidad, como la hipertensión, como el estrés, la gastritis, etc. Fueron un listado de enfermedades que antes correspondían solamente a las personas adultas y que ahora por los malos hábitos alimenticios y también de actividad diaria se están incrementando en los menores. Sí, así es. Desgraciadamente somos la primera generación de papás que tenemos una alta posibilidad de ver morir a nuestros hijos por todas estas enfermedades que tú estás mencionando. Y esto la verdad es que yo lo estoy viendo en el día a día. La verdad es que la responsabilidad cae en nosotros, en las mamás, y es porque no le damos el tiempo necesario y no nos damos ni para organizarnos pues para la alimentación de nuestra familia y de nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo? No nos organizamos. ¿Qué significa? Que no le damos de comer a la hora que... Porque hay quienes dicen, bueno, dale de comer cuando haya la demanda de comer. No, yo creo que más bien ahorita estamos las mujeres en un proceso en el que queremos estar en todos lados, en todos y en ninguno a la vez, ¿no? Estamos que en el café, en el gimnasio, con las amigas, en la asociación, en el trabajo y al final dejamos lo que viene siendo la alimentación. Nos da la hora de la comida, entonces ¿qué es lo que primero? Lo más rápido es ir a comprar comida rápida, ir al súper, lo que viene ya empaquetado. Pero muchas veces no vemos ni siquiera los ingredientes de lo que estamos comprando, ¿no? Porque lo que queremos salir es salir de la bronca de dar de comer a nuestros hijos. Y podemos salir de la bronca, si lo quiere usted llamar así, pero salir de la bronca bien. Exactamente. ¿Cómo le hacemos? Yo lo que les aconsejo mucho es dedíquenle media hora a la semana, solamente media hora a la semana para organizar menús, no nada más de lunch de niños, pero menús de desayunos, de comidas, de cenas. Siéntense con sus hijos, platiquen qué es lo que les gusta, háganlos conscientes. Planeen juntos todo lo que es un menú. Y lo más padre es poder cocinar con tus hijos. Yo llevo en esto poco más de año y medio y es padrísimo sentarme con ellos y decirles, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar tanta azúcar porque causa estos daños. Incluso hasta a veces les digo, mira cómo estás, estás un poquito más inquieto, no te puedes concentrar. Compré esto que va a sustituir al azúcar, que es más natural, que no te causa tantos efectos. Me pongo, vamos inventando recetas. A veces les gustan, a veces no les gusta. Pero aquí lo que yo más veo de importante es cómo ya los niños nos están controlando a nosotros. Y todo lo que hacemos para que el niño o deje de hacer berrinche, o haga su tarea, o vaya a la clase de fútbol, incluso hasta vaya al colegio. Y eso es lo que más fuerte se me ha hecho, que estamos compensando a nuestros hijos con dulces, con comida chatarra. Con alimentos. Con alimentos, ¿no? Con cosas que no alimentan. Cuando la verdad, a veces, lo que necesitan los niños es simplemente un abrazo, unas palabras bonitas, en vez de estar de, ya deja de hacer berrinche, te doy un chocolate, ya deja de hacer, si vas a tu clase de fútbol, o si sacas buenas calificaciones, te compro un pastel. Cuando la verdad, pues el niño, pues se tiene que sacar buenas calificaciones, es su obligación, ¿no? En ese momento estamos viendo cómo una persona está preparando un lonche para la escuela y que definitivamente, pues no tiene que ver con lo que el hijo pide, porque el hijo te va a decir, ponme unas papitas, ¿no? Ponme un juguito y ponme a lo mejor galletas. Exactamente. Y eso es una gran cantidad de comida que no tiene valor nutrimental. Sin embargo, lo que estamos viendo, a ver, descríbenos un poquito cuáles pueden ser nuestras opciones. Bueno, yo ahí estoy viendo que está poniendo una tortilla de harina que yo en lo personal, pues no, estás hablando de un carbohidrato vacío, un carbohidrato que no le va a aportar ningún nutriente, o sea, nada. El jamón, valdría la pena ver qué calidad de jamón es. Y bueno, la crema también no se ve muy saludable que digamos, ¿no? Oye, también es empaquetada. En este caso, lo que estábamos viendo no es la recomendación, es lo que no debemos hacer y que en muchas ocasiones hacemos para salir rápido del compromiso. Exactamente, exacto. De tortillas, mejor una tortilla de maíz y no la tortilla de maíz. Definitivamente, hay tortillas de nopales también muy buenas. Súper importante, acostúmbrense a leer etiquetas. De veras, no les quitan cinco minutos. O sea, cuando vayan al súper, en vez de que van de media hora, inviertan en cuarenta minutos, lean etiquetas. Y si ven un ingrediente que ustedes no entendieron o no pueden pronunciar, por favor no lo compren. Definitivo. Definitivamente no lo compren. Un producto para tener vida en la que él tiene que tener muchísimos químicos. Y eso ocasiona después muchos trastornos en la salud, tanto de nosotros como de nuestros hijos. ¿Con qué cambias el pan de caja? ¿Con qué lo vamos a modificar? Mira, el pan de caja yo lo cambiaría por un pan de granos, de granos enteros, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, si le den etiquetas, y un pan no debe porque tener azúcar, y muchos panes tienen azúcar. Si tienen azúcar, no lo compren. Yo, en lo personal, estoy comprando panes de masa madre, que los vende, bueno, es una señora que está en Providencia, y la verdad es que es buenísimo. Entonces, es mejor ir a una panadería. A una panadería artesanal, definitivamente sí. Y si te dicen que el pan lo tienes que guardar en el refrigerador, cómprenlo. Quiere decir que si va a durar poco es porque no tiene ningún conservador, y le va a hacer un bien a nuestros hijos, incluso también a nosotros, ¿no? Creo que el agua es básico, y el juguito con el popotito es... Nada, vuelvo a lo mismo. Un jugo que viene en Tetra Pak tiene vida de anaquel, por consiguiente tiene químicos y tiene más azúcar que jugos. Basta con leer la etiqueta, vuelvo a repetir. Y un jugo para que realmente sea beneficiado en los niños, tiene que ser un jugo hecho en casa, frutos naturales y tomado al instante. Después de media hora, ustedes hagan la prueba. Expriman una naranja y tómasela y les va a saber dulcecita. Después de media hora, les va a saber muy dulce. Y eso es porque ya están tomando pura fructosa. Ahora, las semillas, estábamos viendo hace un momentito, las semillas son recomendables. Muy recomendables. A mí me encanta llamarle a mis hijos lunch, nueces, almendras, nueces de la India, arándanos, frutos secos, eso es un lunch súper recomendable. Que hablábamos con el secretario de Desarrollo Rural, que somos un gran productor de arándanos. Así que, no sé qué usarlos. Yo lo único que les aconsejo es que si ustedes compran semillas a granel, que tengan los cuidados como para la higiene, porque, bueno, pues como todos los mercados, todo el mundo conocemos, pues cuando viene a granel, pues seguramente el ratoncito o la cucaracha por ahí pasó en algún momento del día. Entonces, no más que tengan los cuidados para desinfectar bien los granos o limpiarlos. Hace un momento, Verónica, decías que los adultos, los papás, estamos cayendo en la trampa de ser manejados por los hijos. Las emociones nos están ganando para darles nosotros de comer. Sí. A ver, ¿cómo nos están chantajeando los chaparros, las chicas? De hecho, adolescentes y jóvenes, para conseguir que les demos lo que ellos desean y no lo que necesitan. Lo que pasa es que hubo una época donde creo yo que se manejó una psicología de que eres el amigo de tus hijos y no su papá, ¿no? Y de la manera en que tú eras tu amigo, ibas a tener esa cierta confianza, que él te platicara por todo lo que estaba pasando. Y con eso evitabas riesgos. Con eso evitabas riesgos y la verdad es que es mucho más fácil no educar al niño que educarlo, ¿no? Porque rápido sales de la bronca. Pero después vienen problemas más grandes. Entonces, yo más bien creo que, pues, platicar, platicar, hacer conciencia. ¿Y por qué nos piden azúcar? ¿Por qué el azúcar es tan deseado? Bueno, pareciera que dicen, bueno, lo que pasa es que necesita cariño, necesita un abrazo, sí, pero todos los días está deprimido, todos los días necesita el cariño, todos los días, porque todos los días piden azúcar, todos los días piden pan. Es que vuelvo a lo mismo. Yo creo que si nos damos cuenta, cumpleaños, pastel, te ganaste fútbol, vamos a la nieve. Entonces, todas las compensaciones afectivas que le queremos dar, los premiamos con dulces, con la azúcar. Entonces, desde chiquitos nosotros estamos educando al niño que por medio del azúcar va a recibir ese cariño o esa felicitación de parte de los padres. Entonces, ya es algo que lo traen ellos integrado desde chiquititos. ¿Sabes qué? Hubo también una época, la época de las princesas y como el niño tendría que estar también sumado a esta corriente de las princesas de Walt Disney y que todo el mundo dice, es que es mi princesa. De hecho, papá adoptó el título y todas las niñas se convirtieron en esto, ¿no? Y los hombres en grandes príncipes y héroes. Estos fenómenos también llevaron una conducta de sedentarismo, de capricho, de lleva mejor a la plaza, llévame mejor a otro lado y no el de jugar en la calle, no jugar a la pelota, no jugar a lo que se jugaba antes. No, bueno, y sin decir que todos los iPads, celulares, ya todos los niños que traemos, ya todos esos aparatos, también eso es lo que ha pasado mucho, el sedentarismo en niños está tremendo, ¿no? Y eso es lo que está causando unas obesidades tremendas a temprana edad. Yo, mira, te voy a decir la verdad, nosotros damos talleres de nutrición infantil y yo lo primero que les digo a las mamás, yo no vengo aquí a satanizar ningún alimento. Vivimos en una sociedad, el mexicano es mucho de sobremesas, de ir al cafecito, de la comida, del postre. Tampoco se trata de aislarnos, tampoco se trata de decirle al niño, jamás comas azúcar, jamás comas un pastel. Porque luego se nos va del otro lado, ¿no? Y es el típico niño que cuando se va a comer con el amiguito acaba con la despensa del amigo o del vecino, ¿no? O acaban odiándote porque lo restringiste de todo lo que les gusta. Yo lo que les aconsejo es, platiquen, sean conscientes, de lunes a viernes, que los niños vean en su casa verduras, que vean ensaladas, que vean fruta, que se acostumbran a ver una mesa de muchos colores. Y ya si llega el fin de semana, le fiestita y pues el niño le pegó a la piñata y agarró su bolsa de dulces y el pastel, pues no pasa nada, ¿no? Tampoco se trata de aislarnos. Así es. Creo yo que todo es un balance. ¿Dónde te puede encontrar la gente para pedir asesoría? Mira, nosotros estamos, este, yo trabajo mucho con mi socia, que ella es médica nutrióloga, nomás ella pues por consultas no pudo asistir. Entonces ella se encarga de la parte de nutrición y de la parte de psicología. Y las dos hacemos una muy buena combinación. Y tenemos la página de Health Balance en Instagram, Health Balance MX. Y en Facebook es Health Balance, donde ahí damos los, este, todos los tips, recetas. Publicamos nuestros talleres. Este juez va a ser un taller de jugos y smoothies y cómo integrarlos a nuestra vida, tanto de adulto como de nuestros hijos. Hace 15 días nos dimos un taller de nutrición infantil. Bueno, pues ahí está, ahí está la sugerencia y de verdad, léale a esto que hemos aprendido o que hemos hecho que nuestros hijos aprendan a tratar los especiales, diferentes, estas princes, estos superhéroes, estos niños que tienen el dominio de todo y que nos ganan muchas veces en la determinación de lo que nosotros como padres de familia tenemos solamente la responsabilidad. Yo creo que ahí podemos empezar y después en hacer una excelente dieta. Muchísimas gracias, Bónica, por estar con nosotros. No, pues a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Hay mucho de qué hablar al regresar de la pausa. Le recordamos el teléfono 3030-5307 para intercambiar cualquier opinión. La pausa y ya regresamos. La pausa y ya regresamos.